Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de los signos de aire? Gemini Libre y Acuario, bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer la lectura general de energías por elemento, elemento aire, Gemini Libre y Acuario, esta es tu lectura, quedate que ya comenzamos. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje del oráculo del Tarot de Marsella. La carta del mundo para ustedes, me encantó, tiempo de finales felices y plenitud absoluta, esta carta nos anuncia que estás próximo a cumplir una meta importante en tu vida, puede ser una etapa académica, algún proyecto laboral, un trabajo creativo, una obra, etc. Pero este fin no aporta tristeza alguna, sino sentido de plena realización. Es tiempo de agradecer, celebrar por los logros obtenidos. No dejes escapar este momento de gloria y plenitud, es momento para expandir tu esencia al mundo entero, viajar, bailar y sobre todo, ser y hacerte feliz. Maravillosas las energías para los signos de aire, la carta del mundo, finales de ciclo, nuevos comienzos, el cerrar una etapa, el avanzar, los viajes, tanto hacia el exterior como hacia el interior son los viajes de la carta del mundo. Bueno, atente a esa energía, Géminis, Libre y Acuario. Bueno, vamos a comenzar. Mensaje de los arcángeles para Géminis. ¡Guau! El emperador, Géminis, Libra, la emperatriz, cómo están los signos de aire. ¡Tres arcanos mayores para ustedes! El emperador, la emperatriz y la suma sacerdotisa. Géminis, el número cuatro, búscalo en lo espiritual. El emperador, el arcángel Uriel, estabilidad y eficiencia. Hacerse cargo de una situación, planes ambiciosos. Todas las energías de fuego para vos, Géminis, me encantó. Libra, la emperatriz es tu energía, Libra, la emperatriz. El número tres, búscalo en lo espiritual, el arcángel Gabriel. Es momento de actuar conforme a tus planes. Llegó mi gatita. La creatividad se ve recompensada. Medios lujosos o abundantes. Vas a estar con una energía de plenitud total, Libra. ¿Sí? Y vamos con Acuario. ¿Qué pasa acá con la sacerdotisa? El número dos, búscalo en lo espiritual, Acuario. Arcángel Janiel. Poderosas percepciones psíquicas, reflexión y meditación que proporcionen información valiosa. Acuario, estar en paz. Vienen momentos de paz mental para vos, que te cuesta tanto a veces, Acuario, tener esa paz mental. Y conectar, ¿sí? Con tu interior. Energía de hacerle caso a tu intuición y a tus percepciones, Acuario, ¿sí? Para tomar decisiones. Bueno, viene una comunicación importantísima. Alguna relación que estaba a la distancia, ahí en un parate, en contacto cero. Alguna situación, ¿sí? Que no estaba avanzando. Se desbloquea, Gemini, Libri y Acuario. Viene una comunicación, viene un avance, viene un nuevo inicio a partir de una idea que va a desbloquear esa situación que te tenía tan preocupado, ¿sí? Hay alguna situación por la que estabas pasando, Gemini, Libri y Acuario, que te tenía preocupado. Estabas con muchas cargas emocionales, mucho estrés mental, ¿sí? Necesitando resolver y la resolución a ese problema ya la tenés en tus energías. Termina el bloqueo y el estancamiento del colgado y viene la comunicación y el avance con el as de espadas y el caballero de espadas, ¿sí? Viene un avance, viene un movimiento y se desbloquea alguna situación en tu vida, ¿sí? Momentos de plenitud, momentos de compartir en familia, momentos de estabilidad familiar, ¡guau! Mira, Gemini, Libri y Acuario, momentos de estabilidad familiar, de compartir en familia, nuevos nacimientos, el estar en un ambiente sano, confortable, ¿sí? En el ámbito familiar, vienen nuevos inicios, ¿sí? Si no lo querés enfocar para el lado de un nacimiento de un nuevo bebé, lo podés enfocar para un nuevo inicio en tu vida. Se desbloquea alguna situación para empezar a avanzar y tener la estabilidad. Muchísimo dinero viene en camino, ¿sí? Y la estabilidad económica a partir de algún movimiento que haces vos. Y vos ya lo estás pergeñando este avance, ¿sí? Esta estabilidad económica porque estás manejando todas las energías para que se produzca. Puede que hayas pasado por momentos de inestabilidad, ¿sí? De necesitar reacomodar tu economía y ver para dónde continuar en alguna situación, ¿sí? Con mienzo e inseguridades, ¿eh? No es que lo hiciste de una manera súper segura. No, tuviste tu mienzo, tu inseguridad, pero igual te mandaste, Gemini, Libri y Acuario, por lo que estoy viendo. Y el haber reaccionado de esa manera y haberte arriesgado te va a traer, ¿sí? El dinero, ¿sí? Y la estabilidad económica, ¿sí? Más allá de los miedos y las inseguridades que tuviste con respecto a este plano, te arriesgaste. Y ese riesgo que tomaste da su resultado y tenés la estabilidad económica. Estar con muchas ideas también, ¿eh? Para hacer nuevos negocios, nuevos inicios. Y les digo que si tienen alguna idea para un negocio nuevo, les va a ir genial. Así que avancen con esa idea, con ese proyecto en lo económico. Porque tienen el triunfo, tienen el ingreso de dinero, tienen el golpe de suerte por destino, tienen la estabilidad económica. Así que todos los proyectos que tengan en mente para generar ingresos o nuevos negocios, les va a ir genial. ¿Sí? Están siendo guiados. Algunas personas, ¿sí? De Géminis, Líder y Acuario están necesitando terminar de sanar el corazón, cerrar un ciclo para tener un nuevo inicio, ¿sí? Necesitan aire, necesitan libertad, necesitan ir por sus sueños y necesitan concretar situaciones. ¿Sí? Cosa que no podían hacer en la situación que se encontraban con esa relación. Entonces no la estaban pasando bien. Así que se van a retirar de ahí, ¿sí? Con todo el aprendizaje y se desbloquean todas las energías. Conectando con sus emociones, con su intuición y sus percepciones. ¿Para qué? Para concretar todas las metas. Les sale la carta del sol, ¿sí? Vienen viajes, vienen mudanzas, vienen cambios de destino, ¿sí? Golpes de suerte. Hay un suceso inesperado en la vida de ustedes que está programado, ¿sí? Que les va a dar un giro que les va a cambiar la vida. Para bien, para mejor, para avanzar y para triunfar. Así que me quedo con estas energías tres arcanos mayores para cerrar la lectura con ustedes. El sol, la rueda de la fortuna y la suma sacerdotista. Energías fascinantes para ustedes. ¿Sí? Me encantaron. Así que les pido que me dejen saber en comentarios si les resonó o no la lectura y que la puedan manifestar. Confío en que es el momento oportuno y divino para recibir las señales que necesito. Mi alma se encuentra receptiva a ella. Me enfoco a verlas, escucharlas y comprenderlas. Que así sea, si es y así será. Hermosísima la energía del universo, ¿eh? Para ustedes. Vamos con los mensajes de los guías. Géminis. Confía en sí mismo, Géminis. Libra. Conozca su verdad. Y Acuario. Deje de aferrarse a su ego. Vamos con los ángeles del amor. Ángeles del amor. Géminis. Picardía. Deje que su espíritu travieso infantil que lleva adentro se manifieste para encontrar el amor. Libra. Abra su mente. Puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Acuario. Contemple su vida amorosa con optimismo. El pensamiento positivo y la fe le traerán el amor. Vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. Géminis libre y acuario de sol, luna o ascendente. Hombre Tauro. Hombre Acuario. Mujer Capricornio. Mujer Escorpio. Mujer Cáncer. Y hombre Capricornio. Iniciales con las que vas a estar conectando a partir de que llevo esta lectura. La doble B, la B larga, la A, la E, la G, la U y la F. Doble B, B larga, A, E, G, U, I, F. Mensajes del oráculo para cerrar esta lectura. Géminis libre y acuario de sol, luna o ascendente. Signos de aire. Me encantaron las energías. ¿Sí? Me encantaron las energías para ustedes. Decreten, manifiesten y reclamen para mover lo más rápido posible todo. ¿Sí? Cuido la estabilidad que he logrado con tanto esfuerzo. Cuido la estabilidad que he logrado con tanto esfuerzo. Celebro y agradezco la abundancia infinita que hay en mi vida. Celebro y agradezco la abundancia infinita que hay en mi vida. Están maravillosos estos mensajes. Espero que les hayan resonado y puedan utilizar todas estas energías a su favor para resolver lo que tenga que resolver. Los quiero y nos vemos la próxima. Chau, chau. 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 Chau.